Música Ay amor, cómo me quieres en el amor, no seas así mi vida, si tú me quieres que amarme, trates así. Música Este corazón que te ama yo se siente, adoro mi origen al mundo, te regalas y seré tu consentimiento. Música Y al tratar de convencerme, así que era mi suerte. Música Música Música